Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ...porque vení de dos partidos perdidos, encontrás... La verdad, hizo un buen juego Toluca desde el primer tiempo. Controla el partido, hizo el desgaste. Lo mismo empezó el segundo tiempo y tuvimos nuestras aproximaciones. Viene el gol y después de ahí ya no quisimos jugar más. Eso habla de... Yo le llamo jerarquía, pero no jerarquía a nivel individual, sino a nivel grupo. Hubo cambios y esos cambios han acentuado el mal momento, si lo queremos llamar. No puedo decir nada porque el equipo intenta jugar, hace cosas, tiene sus situaciones. Pero sí nos faltó, nos paramos en el área rival en el primer tiempo, cuatro o cinco veces de frente al arco, con posibilidades, con la pelota controlada. Entonces, me faltó un poco más de tranquilidad, un poco más de... de mejorar el tema de la resolución del juego, atender bien los tiempos. Sabemos que no te pueden hacer un gol en el minuto 43 con una pelota así, donde se trabaja, donde los chicos son normalmente muy atentos y demás, y otra vez cometemos un error. Y a mí me parece que ese error viene acompañado de la falta de juego que tuvimos una vez que hicimos el gol. Hicimos el gol y nos faltó esa jerarquía de tener la pelota, de agarrarla, de aguantar, no de ser tan vertical o querer ir y chocar y chocar y chocar. Entonces, tu desgaste, no solamente es futbolístico, también es emocional. No tuvimos control de la pelota, no hicimos cinco pases seguidos en el segundo tiempo y eso provoca el empate. Son cosas que hay que trabajar. Acá hay una realidad, cuando uno puede ajustar un montón de cositas. Necesitamos tiempo para ajustar algunas cositas, que las tuvimos el torneo pasado y cuando empezamos este torneo con el mismo equipo, el equipo se veía mucho más solvente. Por lo mismo de tiempo de trabajo. Entonces, tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir ajustando. Viene un parate, hay que aprovecharlo. Lástima porque con el seleccionado no podemos trabajar. Eso es algo que nos ha dificultado. Sobre todo para darle un poquito más de sincronía a algunos de estos jugadores. Pero es eso, es eso, es esa falta de jerarquía que te da el tiempo para poder manejar el partido. Hay que hacerlo, hay que trabajar. No podemos atender nada más que los errores. Porque esto es fácil. De afuera se corrige y se ve. Todos vimos lo que estaba pasando. Pero cuando querés insistir o hacer los cambios para que suceda lo que estás pensando, tampoco sucede. Entonces, tenemos que seguir por el mismo camino. Yo no veo al equipo mal, pero no podemos tener este nivel de desabstensiones. Es malo el balance, porque todos miramos los resultados. Entonces, ¿qué puedo decir? No, jugamos muy bien, merecimos más. Bueno, la realidad es que no hicimos mucho más para merecer más a la hora de atacar, a la hora de defender. Entonces, ese es el balance. Es malo. No puedo decir otra cosa, porque soy carne de cañón después. Entonces, fue malo. Somos horribles, pésimos el balance. Hay que corregirlo, hay que trabajar bien. Si tengo que poner cinco centrales del próximo partido para que no me hagan goles y dos arqueros, trataré de hacerlo. Cambiaré el reglamento. No lo sé. Pero es malo, es malo. El equipo puede jugar muy bien, el equipo puede tener muchas situaciones, mucha llegada, mucha presentación en el aspecto formal. Pero bueno, los partidos se ganan haciendo goles. Entonces, tenemos que definir un poquito mejor la parte asertiva para resolver mejor. Si tenemos que jugar cerrado y al pelotazo y con espacio, y tendremos que modificar también, porque hoy es de resultado esto. Entonces, nadie va a ver si el equipo juega bien o no. Te digo, hoy el equipo futbolísticamente dio cátedra en el primer tiempo. En una partecita del segundo llega el gol, dejamos de jugar al fútbol. Entonces, en eso tengo que insistir. No puedo quedarme con un buen momento de fútbol y perder un partido o empatarlo sobre el final. Ese es mi enojo, ese es mi fastidio. Pero también entiendo a los chicos, entiendo el juego. Lo dije el otro día, Hernán Cristante no se hizo un día para otro, ni Pepe Cardoso, ni Vicente Sánchez, ni Pablo Da Silva, nadie. Absolutamente nadie. Y bueno, tenemos que seguir madurando esto. Y lo dije también, si no es conmigo será con otro, pero vamos a dejar algo bien presentado. Ahora hay que buscar el resultado. No solamente jugar bien. Para mí, alcanzar un buen resultado es jugar bien. Para mí, jugar bien te posiciona con posibilidades de alcanzar un buen resultado. Pero hoy te das cuenta que es muy complicado, que hay que jugar más con los tiempos, que hay que tirarse más al piso, que hay que ser más de barrio. Hoy hay que hacerlo así porque lo requiere. El momento de este torneo está así. Entonces, también nosotros tendríamos que ser más cancheros, mucho más cancheros dentro de la cancha para manejar esos tiempos y no presentar siempre ese equipo agresivo, sino un equipo más sólido. Es lo que estoy tratando de buscar, es lo que estoy tratando de equilibrar. Sé que se puede hacer porque el equipo lo ha mostrado, pero hay que mantenerlo durante más tiempo en el torneo. ¡Suscríbete al canal!